Es un poema de amor, aunque se lo leía a un colega y me dijo Illa, parece que hablas de Zapatero. No, no hablas de Zapatero. Te vas y me aparecen cospedales, en serio. Miles de ellas esparcidas por toda la ciudad, bien repeinaditas, con falda por la rodilla y sus pendientes de perla. Me tiro cosas de un mes escribiendo mierda insustancial, en forma, efectivamente, de simulación o de lo que hubiera sido en diferido, en forma de noticia pasajera, de anécdota, de suceso, de lista de la compra y de prospecto. En serio. Te vas y me aparecen gallardones con la mueca inquisidora y el discurso de mi abuela, persiguiéndome los gestos, los derechos y las metas, señalando con el dedo y escupiéndome por puta. Y mientras todo esto pasa, mi amor, mientras todo esto pasa, Rauco Varela se frota las manos. Se frota las manos y otra cosa. Gallardones y Rauco Varela se me aparecen. ¿Te lo puedes creer? En serio. Desde el púlpito, con oscuras sotanas y cuernos y rabos, frotándose las manos y ya sabes, mirándome como si fuera la Eva más impura por los siglos de los siglos, la Magdalena no arrepentida, la Hipatia de Alejandría, la Juana de Arco, la Mónica Levinsky. Y me parece que por todas ellas me condenan. Y me parece que es justo. Y voy a la hoguera con pasito pequeño, así todas las noches. ¿Te vas? Y me aparecen montoros y otros tipos de torturas y reformas laborales y nuevas esclavitudes y medidas necesarias para los tiempos futuros que se auguran como poco peores, mi amor, peores. Te vas y toque de queda y ley mordaza y nueva censura y me preocupa, me preocupa que cuando vuelvas ya esté prohibido ser yo y no quede ni la mitad de lo que fuera cuando tú estabas. Me preocupa que ocupen la ciudad de las tropas, de cifuentes y de cospedales, todas bien repeinaditas, con falda por las rodillas y sus pendientes de perla. En serio. Y esto es lo que pasa siempre, absolutamente todas y cada una de las veces que te vas. No hablaba de zapateros. Gracias. 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 Gracias.